¿Qué es la segunda ley de Newton? ¿Qué es la segunda ley de Newton? En primera aproximación, esa fuerza es proporcional, linealmente proporcional a la velocidad y tiene una dirección contraria a la velocidad. Sí, ahora bien, ese coeficiente de proporcionalidad que no es un coeficiente adicional, él tiene dimensiones. Acuérdense que las dimensiones de velocidad son metros por segundo y las de fuerza son kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Podríamos decir entonces que B es un coeficiente que tiene dimensiones de kilogramos sobre segundos. Ahora, este coeficiente B es un coeficiente que depende de la forma del objeto. Entonces, en ese sentido es un coeficiente de forma. Pero adicionalmente, ese coeficiente depende del medio, propiamente dicho, y en concreto depende de la densidad del medio, de la densidad del medio. Y es un coeficiente que hay que calcularlo o hay que medirlo empíricamente a través de experimentos. Y como veremos algunas cositas, se pueden hacer mediciones para calcular ese coeficiente de forma o ese coeficiente de resistividad que podemos calcular en estos casos. Miremos, suponga que tenemos un cilindro lleno de un líquido, puede ser aceite, y sobre él depositamos, soltamos una esfera, una pequeña esfera de masa hédida. En ese caso, lo que hemos dicho, pues podemos hacer un diagrama de cuerpo libre y dibujar la fuerza de masa por gravedad y la fuerza contraria, que es la fuerza de resistividad. Teniendo en cuenta que ella es contraria a la velocidad, la velocidad de la masa tiene este sentido. Y podemos escribir para él la segunda ley de Newton y decir, masa por gravedad menos coeficiente de resistividad por la velocidad es igual a masa por aceleración. Ten en cuenta que en este caso estamos diciendo aceleración lineal, es decir, que es db por dt. ¿Qué sucede en el experimento? Si, como dijimos, se soltó desde el reposo la masa, entonces la velocidad inicial es igual a cero. Si la velocidad inicial es igual a cero, la fuerza de resistividad inicial es igual a cero, y la aceleración inicial corresponde a la aceleración de la gravedad. Pero a medida que el cuerpo va ganando velocidad, a medida que el cuerpo va ganando velocidad, ustedes ven ese vector, algo interesante está pasando y es que la aceleración está disminuyendo. Porque claro, esta fuerza comienza a crecer, esta fuerza comienza a crecer hasta que llega un momento en que esta fuerza tiene exactamente la dimensión de esta fuerza equivalente al peso. En ese caso, el cuerpo ha llegado a una velocidad que llamamos velocidad terminal. La sumatoria de fuerza final, la sumatoria de fuerzas es igual a cero, y cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero, la aceleración es igual a cero. El símbolo de aproximación tiene que ver con que se está moviendo en un líquido, y eso tiene pequeñísimas variaciones alrededor de la posición de equipe. Gráficamente, eso sería de esta manera. En el momento en que arranca el movimiento, esto es la línea del tiempo que tenemos horizontalmente, y la línea, la velocidad, verticalmente. La velocidad del momento inicial es igual a cero, y la velocidad comienza a aumentar hasta que alcanza un valor máximo, que se llama un valor terminal. Y esto, en cierto sentido, es una de las bondades que tenemos cuando llueve. Se imaginan la lluvia si cayera en el aire, no cayera en el aire, sino en lo que hemos hecho de aproximaciones, en el vacío. Las gotas de lluvia caerían a una velocidad que sería igual que proyectiles disparados por un arma de fuego. Pero ellos alcanzan rápidamente su velocidad terminal y descienden de ahí directamente a una velocidad constante. Como esto es una gráfica de dependencia del tiempo, y como vamos a ver más adelantico, es una gráfica de tipo exponencial, una gráfica de tipo exponencial, entonces normalmente hablamos de una característica de tiempo, un tiempo característico. Y ese tiempo característico equivale al tiempo que se demora en alcanzar una velocidad igual a 0,632 de la velocidad terminal. Y ya vamos a mostrar de dónde sale este número 0,632 de la velocidad terminal. Hagamos de nuevo, retomemos la ecuación que tenemos nosotros, que hemos llamado ecuación diferencial, y transformarla de esta manera. Ahora, si hacemos, cogemos los extremos, entonces es evidente que puedo pasar más al otro lado y escribir que dv de t es igual a menos g menos b sobre m, esto es una constante, por la velocidad. A eso se llama la ecuación diferencial para hallar la velocidad, la ecuación diferencial para hallar la velocidad. Y aunque es una ecuación relativamente sencilla para el cálculo diferencial, en nuestro curso todavía no estamos preparados para resolver este tipo de ecuaciones diferenciales, que de hecho sería resolver un problema de cinemática con aceleración variable. Pero sí podemos hacer algunos cálculos para sacar más información y estudiar el fenómeno a nuestro líder. Lo primero es, ¿cuál es la velocidad terminal? Pues la velocidad terminal, de lo que hemos dicho, se halla al igualar esta ecuación a cero. Porque eso quiere decir que masa por aceleración, la sumatoria de fuerza es igual a cero. Si igualamos esto a cero, entonces vamos a escribir masa por gravedad menos b por la velocidad terminal, ya no es cualquiera, igual a cero. Y de aquí podemos despejar la velocidad terminal y decir que la velocidad terminal entonces es igual a masa por gravedad dividido el coeficiente de resistividad. Coeficiente de resistividad. Ahora bien, la solución de esta ecuación, la solución de esta ecuación, no la vamos a hacer acá, pero la podemos traer, la voy a escribir aquí. Y el estudiante más aventajado puede realizar el cálculo de esa integral, realizar esa integración y encontrar que en este caso la velocidad es igual a masa gravedad sobre el coeficiente de resistividad por 1 menos el exponente de menos b por t sobre m. Y si introducimos de nuevo este tiempo, que se llama la constante de tiempo, en la ecuación podemos escribir entonces que esto es la velocidad terminal, nótelo bien, que este valor que está aquí es el valor que se tiene en este lugar. Entonces es la velocidad terminal, 1 menos el exponente de menos t sobre tau. Cuando t tiende a infinito, esto que hay acá tiende a cero y toda la velocidad tiende a la velocidad terminal. Cuando t es igual a cero, el exponente elevado a la cero es 1 y 1 menos 1 es cero, la velocidad inicial es igual a cero y efectivamente la ecuación que hemos mostrado cumple de ser solución de nuestro problema. Y con ella podemos hacer todos los análisis que necesitemos resolver y los ejercicios que estén propuestos al final de la unidad. Miremos un ejemplo, el ejemplo que estábamos considerando. Si la masa de la esfera es de 2 gramos, una pequeña masa, y la masa se libera desde el reposo, estamos hablando de que la velocidad inicial es igual a cero, y la esfera alcanza una rapidez terminal de 5 centímetros por segundo, se nos pide examinar la constante de tiempo y el tiempo en el que la esfera alcanza el 90% de su rapidez terminal. El 90% de su rapidez terminal. Entonces, para esto, tenemos en cuenta que nos dieron la velocidad terminal. Si nos dieron la velocidad terminal, podemos usar la fórmula que dedujimos para la velocidad terminal y a partir de ella, calcular el coeficiente de resistividad B. En este caso, nos da 392 gramos por segundo. Ya hemos dicho que no es un coeficiente adimensional, tiene dimensiones de masa sobre segundo. masa sobre tiempo. Entonces, con él podemos calcular la constante de tiempo M sobre B, que sería 5.1 por 10 a la menos 3 segundos. Aproximadamente 5 milisegundos. Este es bien interesante porque lo que me está diciendo es que puede coger el estudiante una canica, coger un vaso de aceite de cocina y soltar suavemente la canica y puede hacer comprobaciones experimentales de este ejercicio que estamos planteando nosotros en este caso. Ahora, hablamos de la fuerza resistiva proporcional en primera aproximación a la velocidad de la partícula. Pero para muchos casos, cuando el movimiento del cuerpo se da a altas velocidades, esa aproximación no es válida y es necesario tomar una aproximación cuadrática. Es decir, mirar la fuerza resistiva, aquí estamos considerando la magnitud, proporcional a ese cuadrado de la velocidad. Son los casos, por ejemplo, cuando un lanzador de pelota de béisbol realiza un lanzamiento. Muchas veces ellos hacen estos lanzamientos a velocidades de 140, 150, 160 kilómetros por hora. Son velocidades bastante grandes ya. En ese caso, la fuerza de resistividad se ha encontrado que es igual a un medio de D por Rho por A por B cuadrado, donde D es una cantidad empírica, adimensional. Hay que buscar la del experimento, por eso es empírica, llamada coeficiente de arrastro. Es adimensional. Rho es la densidad del aire, y A es el área de la sección transversal del objeto móvil observado en un plano perpendicular a su velocidad. Piense que este es el caso de un paracaidista que se lanza, él se lanza al vacío desde una posición donde la velocidad vertical inicial es igual a cero y comienza a descender rápidamente. Después de un tiempo, él abre el paracaidista. ¿Qué cosa ha cambiado? Pues F. Para él, lo que cambia en ese caso es esa área transversal y eso hace que, si es proporcional al área, esa fuerza resistiva, entonces la fuerza resistiva aumenta considerablemente y el paracaidista comienza a frenarse hasta que alcanza una velocidad terminal bastante baja para llegar y descender sin peligro de hacerse daño. Ahora, el coeficiente de arrastre tiene un valor casi de 0,5 para objetos esféricos. Sí, para objetos esféricos es como 0,5, pero puede tener un valor tan grande como 2, puede llegar a 2 para objetos de formas muy regulares. Siempre va a depender de la forma y hay que decir que aquí hay mucha oportunidad para los nuevos físicos de trabajar en esta área del conocimiento que podríamos llamar aerodinámica, donde estudias cómo depende, cómo esa fuerza de resistividad depende de los valores que se están tomando. Ahora, podemos hacer también unas, unas consideraciones parecidas. Tenga en cuenta que en este caso la fuerza de resistividad va a crecer mucho más rápido, mucho más rápido que en el caso lineal. Va a crecer mucho más rápido, pero igual va a llegar un momento ella no crece desmedidamente, sino que llega un momento en que la fuerza de resistividad se compensa con la fuerza de caída a masa por gravedad y el cuerpo alcanza una velocidad terminal. Es decir, podemos decir que la sumatoria de fuerzas es igual a esa masa por gravedad menos un medio de D, Rho, A por B cuadrado. ¿Sí? Y de aquí calcular la aceleración. Si esto lo igualas a masa por aceleración, puedes despejar la aceleración pasando masa para el otro lado y te va a quedar gravedad menos D, Rho, A sobre 2 masa por B cuadrado. Entonces puedes calcular esa aceleración. Y si la aceleración se hace igual a cero, si la sumatoria de fuerzas es igual a cero, entonces de aquí puedes despejar la velocidad terminal, puedes despejar la velocidad terminal y tener una nueva ecuación para la velocidad terminal igual a la raíz cuadrada de 2 masa por gravedad de Rho por A. Y esto es para el caso cuando la fuerza resistiva es proporcional al cuadrado.